Así es, Dair, yo me encuentro en el stand de las misiones y grandes misiones socialistas, donde se exponen además estas más de 25 misiones que buscan ser constitucionalizadas a través de la Asamblea Nacional Constituyente. Entre ellos también se encuentra el movimiento Somos Venezuela, que ha otorgado atención a los más de 15 millones de venezolanos carnetizados a través del carnet de la patria. A propósito de esta gran jornada de solidaridad con Venezuela, Todos Somos Venezuelas, recordaba que son cinco objetivos principales. El último de ellos es la defensa y los derechos de la madre tierra. Es por eso que en estos momentos vamos a estar conversando con una representante de la misión Árbol. Me dices por favor tu nombre y apellido y la importancia que se le ha dado a este aspecto fundamental de la vida del ecosistema y de nuestro país. Bueno, mi nombre es Irojo Michino, soy coordinadora de eventos de la misión Árbol. Y bueno, nuestro papel acá fundamentalmente es exponer los 11 años de una misión estratégica como todas las misiones que están ahorita en el sistema de misiones. Y bueno, y buscar el apoyo y solidaridad de los pueblos y empoderar al pueblo como tal de los recursos de la madre tierra. Creo que Venezuela representa un papel estratégico de sus recursos hídricos, de sus recursos naturales. Y la misión Árbol viene enmarcando todo un papel territorial de empoderamiento sobre el ecosocialismo, profundizar y dejar de un lado agrotóxicos la producción y resguardo de nuestras cuencas hidrográficas. Entonces, bueno, aquí hay mucho que debatir, hay mucho que compartir con Bolivia, con Ecuador en materia de recursos, de cómo son los derechos de la madre tierra y que no sea un objeto, ¿no? Nosotros nos estamos dando el debate en pleno la Asamblea Constituyente. Y bueno, la ley de semillas es algo que también debemos como promulgar, porque bueno, digamos que todo el esfuerzo primordial viene de la semilla y el resguardo de la misma y el entregar la semilla al pueblo. Entonces, bueno, la misión tiene 11 años y la idea es que todos los pueblos puedan difundir y empoderarse de sus recursos. Vemos cómo países imperiales han decidido retirarse de estos acuerdos mundiales en defensa del medio ambiente, la importancia de que nuestros países del sur se unan para defender el ecosistema a propósito también de este calentamiento global que estamos viviendo hoy en día y con estos diferentes desastres naturales que han afectado a gran parte de la humanidad. Sí, bueno, Venezuela siempre ha sido solidaria y hoy en día estamos expresando y pidiendo también esa mano de solidaridad frente a toda la arremetida imperial que hay. Venezuela no solo tenemos agua, tenemos muchos recursos naturales que bueno, son un blanco bien claro para los imperios del mundo y el resguardo y la procesión de ellos es estratégico. Bueno, ahorita lo que nos toca es gritar, ¿no? Gritar y mostrar todos los grandes logros de la revolución bolivariana en el empoderamiento de eso. Muchísimas gracias con nosotros.